Gabino Barrera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban cuaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba jalarse la banda La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, ¡Viva Zapata! Porque era ranchero El indio soriano Era hijo de buena mata De allá del rancho la peña Les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien no iba a imaginarse Que lo matara un amigo Alegre estaba en la fiesta Se celebraba una boda Pulido y abierto mago Le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio fui ofendido Queriendo allanar la cosa Y si tú eres mi amigo Respeta más a mi esposa Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de Modesta Ayala En los marcos que tenía en la puerta Ahí estaba Modesta sentada Concherito para donde vas Soy la misma que viste en mi iguala Ella misma pronuncia a sus padres Con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Con tres días que estuve en su casa Ella a mí me robó la existencia Y no está de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia